Hola SpeakCuber, en este video voy a hacer una comparación de los mejores 5x5 de Moyu, que es este de aquí, el Aochuan GTS y también el WRM también de Moyu, así que acompáñenme en este video. Bueno SpeakCuber, vamos a ver las diferencias entre estos dos cubos, son dos 5x5, uno es el Aochuan WRM y el otro es el Aochuan GTS, este es más antiguo que este definitivamente, y vamos a ver cuáles son las diferencias, en la caja ya adentrada vemos que viene con sus imanes de repuesto pero no viene con ningún accesorio más, solamente vienen las tarjetas ahí adentro, que son de presentación y del mismo Moyu, si nos fijamos en el otro vemos que viene una caja de herramientas, quizás solamente es una caja nada más con un desatornillador y bueno lo demás es lo mismo, unos imanes de repuesto y las tarjetas de presentación, además del manual también. Así que lo único que le han añadido ahí es el desatornillador, después de eso vamos a ir a lo principal que es como gira el cubo en sí, así que vamos a sacar primero este WRM y a ver si viene bien de fábrica, bien seteado y todo eso ¿no? Bueno, pero antes de eso, y antes de probar el giro, vamos a ver el tamaño de cada uno de ellos, quizás por el tamaño, bueno por la bolsa en sí no podemos ver bien el tamaño, pero vamos a sacarlo entonces ambos de sus bolsas, a ver, ya está. Sí, vamos a comparar los tamaños y definitivamente el WRM es un poco más pequeño, un poquito nada más pequeño, y acá es curioso porque como los dos son imantados, se está repeliendo, no sé si ven ahí, ya no, no se ven ahí. Ok, entonces, este, vamos a probar el giro primero de este y de fábrica viene bien seteado, esto no tiene ninguna falla, el corte de esquinas es muy bueno, yo creo que podemos girarlo ahí, en este, en las capas de 3x3 solamente, las externas y sin problemas, un poquito más allá, un poquito más allá y corta, ahí está, línea con línea, no corta, pero si lo ponemos un poquito menos, sobrado, corta. Así que es un 5x5 muy bueno, vamos a ver ahora el WRM, este viene un poco más ajustado al parecer, un poco más ajustado, pero si vamos al corte de esquinas y lo ponemos línea con línea, este si corta, este si corta cuando está en la mitad de aquí. Así que casi tienen el mismo corte de esquinas, en capas externas, pero vamos a fijarnos en las capas internas, la de aquí por ejemplo, que es la doble, si corta aquí, sin problemas, si lo ponemos un poco más allá afuera, ya no corta, pero si lo dejamos en línea con línea, sobrado, al parecer. Igualmente de aquí, si lo ponemos en línea con línea, yo creo que sí va a cortar, sí, sin problemas. Ambos son muy buenos 5x5, pero ya tenemos una diferencia entre ambos, que este es más pequeño. Aparte que la texture también es un poco distinta, aunque se siente... no, es igual me parece. Pensé que este era un poco mate, pero no, sigue siendo el mismo material que el de aquí. Después vamos a ver, bueno, como ambos giran igual en las capas internas y externas, podemos fijarnos también en el esquema de colores, pero el esquema de colores es el mismo también, me parece. No, aunque en este me parece que son un poco más claros, acá es un poco más oscuro. El rojo es un poco más claro, el verde igualmente es distinto, no sé si se llegan a darse cuenta. El naranja es muy similar, pero cuando lo tienen en vivo, se llega a ver un poco más vivo este 5x5. Sí, y vamos a ver si hay alguno que haga más bulla que el otro. Ahí escuchen ustedes. Y luego eso. Me parece que este es menos ruidoso, pero de igual manera ambos son, tienen esa peculiaridad que hacen un poco de bulla, pero este es menos ruidoso. Ah, y por último me parece que podemos ver el peso, el peso en ambos, este de acá pesa más, que es el GTS, pesa un poco más, pero es ligero, no es exageradamente, ¿no? Aparte de que podemos también comparar la fuerza de los imanes, ¿no? Vamos a probarlos aquí. A ver... Sí, en el de aquí son más fuertes los imanes. En el de acá son un poco más suaves y quizá por eso es que podemos girar con total libertad el de aquí y es un poco más rápido. Como les decía, esto de acá yo lo noté un poco más ajustado. Pero eso no quita que el cubo sea, este... Bueno, el cubo es muy bueno, pero para personas que les gustan los cubos un poco ajustados de fábrica puede ser este de aquí y los que vienen un poco más suaves pueden ser este de aquí si no tienen problema con el tamaño. Voy a hacer una armada en cada uno de estos cubos para ver cuál es el que gana y vamos a desarmarlo. Ok, vamos a comenzar con el primer cubo. Este es el WRM. No tiene las mismas mezclas porque también como es un 5x5 da un poco igual si es que tienen las mismas mezclas. Bueno, vamos a comenzar. A ver, entonces... ¡Gracias! 1.13.86 ahora vamos a ver el otro ok, vamos a ir por el gts aochuan gts vamos a ver cuánto me sale con este cubo estamos inspeccionando 1,2,3 hacer 4 3 1 michael por cada ¡Suscríbete! 1.23 Sí, lo que he notado es que en las capas internas aquí, por ejemplo en el último algoritmo que me ha tocado aquí, yo hice esto, ¿no? Y pues a veces se va una de estas capas, pero mientras que en este de acá no va a pasar eso Y entonces eso de ahí, cuando vas a hacer ese tipo de algoritmos, te puede incomodar un poco O tiene que ser muy preciso, ¿no? Bueno, por ese lado prefiero quizás este de aquí Pero ambos son muy buenos modelos y si tú quieres o no, o puedes controlar este cubo muy bien, es muy rápido Así que hay que tener precisión exacta Y bueno, eso ha sido todo por la revisión desde el día de hoy Y bueno, Spikiver, espero que te haya gustado este video Si te ha gustado el video, deja tu like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y no olvides comentar en este video Gracias Gracias Gracias